¿Cuáles son los puntos en la pintura? Pues con una cierta experiencia y una cierta edad, yo creo que eso es básico, aparte de la táctica, de lo que nos equivoquemos los entrenadores, los jugadores, emocionalmente un equipo siempre tiene que estar estable y a veces pues bueno, nosotros tenemos unos altibajos para lo bueno como en el partido de ida o para lo malo pues como hoy y esto pues yo resumiría puntos en pintura y estabilidad emocional. En catalán, bueno, el partit d'avui, bueno, yo creo que los dos factors más importantes son el tema del control de las emociones, sobretot a partir de l'expulsió del nostre pivot a los AS, porque bueno, tenemos un equipo jove, es donde podemos hacer lo mejor o lo peor, avui en aquest caso hemos dado al final la creu en cuanto a las emociones y esto nos ha pasado factura. Bueno, también ha destacado los puntos de pintura, el menor que me parece que ha quedado 46 y nosotros 12, 46 puntos de pintura d'un equipo por 12, gracias, por 12 de un otro, pues bueno, no hay más que decir, independentment de situaciones de, bueno, aquí, pican roll, etc. Puntos de pintura y emociones avui han estat bàsics des del meu punto de vista, segur que l'Oriol a lo mejor tiene un otro punto de vista o lo que sea, pero eso para nosotros nos ha matado. No sé si tení alguna pregunta. Sí, pero la situación emocional que se ha quedado en el equipo, ¿están capaces de ficarnos a 5 puntos? Sí, sí, es lo que parlem, ¿no? Si tienes un equipo de mitja, yo creo que es el más jove de la plata, juntamente con la Bascónia, pues los nois y jóvenes son capaces de todo, ¿no? Si los equipos de primer orden a veces dicen, hostia, ¿cómo pueden hacer esto? Nens que están comenzando a trabajar, porque es así, la primera presa de decisiones es complicada y en un ambiente maco de bàsquet, que hoy es muy maco jugar aquí, bueno, de gaudir y tal, pero buscar la gente preta, que tal, hostia, yo creo que es más complicado. Somos capaces de, potser, si tots els partits que he guanyat són la heroica, tal, quan ningú s'ho espera i hem perdut partits, 10 partits, em sembla, els últims 30 segons. Llavors, bueno, hem de ser conscients del que som, som un equip en formació, que hem de competir, en el nivell de competició no ens estan sortint les coses, i a nivell de formació, jo espero que la gent amb els errors que estem tenint, inclús jo com a entrenador, doncs aprenem d'això i el següent partit siguem més forts, l'endemà més forts i la temporada vinent tots els jugadors siguin més forts. A mi, l'estia menorca, bueno, jo com tinc amics aquí, a mi m'agrada molt, respecte al partit de nada i tal, jo crec, clar, jugar fora de casa nosaltres no ho tenim, és un equip que sap jugar a bàsquet, o sigui, Wolfila, Matalí, Miso, Jiménez, Hernández, hòstia, són... Bueno, no llevan un any treballant, no porten una temporada treballant. Quan comenceu, quan començo jo d'entrenador, la meva presa d'assició segurament no serà la mateixa el primer any que quan portu 5 treballant. Quan comenceu vosaltres a la vostra professió de a periodistas el primer any, jo no les veu venir. Bueno, respecto a la diferencia del partido de casa y fuera, bueno, Hospitalet-Menorca para mi son equipos que su toma de decisiones, gente que ya ha mucho tiempo jugando en categorías ACB, Leporo, Ile Plata, pues bueno, a la hora de trabajar ya, ellos han jugado muchos años, han tenido muchas experiencias sobre cada acción que sucede en el juego y tienen muchas experiencias, por lo tanto, conocimiento y experiencia es igual a toma de decisiones. Los nuestros, en cambio, pues, le falta conocimiento por la edad y le faltan experiencias, entonces la toma de decisiones y según qué momento es más difícil, menos que has un equipazo, juegan muy bien a baloncesto, si les dejas jugar un poquito te despistas en cualquier momento y se ven arriba porque se han jugado a baloncesto, entonces, aparte de que están muy bien dirigidos, bueno, pues es gente que sabe de qué va el tema, entonces, bueno, hay que estar ahí, pues, mejorando nuestros jugadores y nos quedan cinco jornadas, no sé si matemáticamente lo tengo que mirar, depende de los resultados, bueno, bueno, estamos ahí fastidiados, bueno, nosotros somos, como estamos empezando a trabajar, tenemos que ser profesionales y hasta el último día nos vamos a agarrar ahí, vamos, como sea, y a tope con el equipo y a tope para aprender y a competir y a por ello y a ver dónde nos lleva, ¿de acuerdo?